Vuelve Hasta nada es igual Si tú ya no estás como un amigo Todo el año es invierno Si no tengo tu cariño Si la vida no me dijera Te cruce dos con un deseo Te diría que tú vuelvas A mi lado Vuelve amor Vuelve Vuelve pronto amor Vuelve Te extraño muy yo Vuelve Vuelve corazón Vuelve Vuelve mi amor Vuelve 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 ¡Gracias! Si la vida me concedió, lo quitaría en un deseo Mi amor, ¡vuelve! Si la vida me dijera, te crucedo con un deseo Te diría que tú vuelvas a mi lado ¡Vuelve, amor! ¡Vuelve! ¡Vuelve pronto, amor! ¡Vuelve! ¡Que te extraño muy yo! ¡Vuelve! ¡Vuelve, corazón! ¡Vuelve, vuelve, mi amor! ¡Vuelve, corazón! ¡Vuelve, corazón! ¡Vuelve, corazón! ¡Vuelve, corazón! ¡Gracias!